...del Perú, porque ellos realizaron muchísimas trepanaciones cráneanas. Para hacer esas trepanaciones cráneanas, estas cirugías en los cráneos, los paracas utilizaron muchísimo el cactus de San Pedro. Lo utilizaron como una especie de anestesia, al mismo tiempo lo utilizaron como un alucinógeno en sus ceremonias religiosas. Si nosotros nos ponemos a observar muy bien al candelabro, podemos darnos cuenta de que este geoglifo tiene cierta similitud a un cactus. El detalle está en que no hemos podido encontrar esa figura en mantos o cerámicas de esta cultura. Por esa razón hay una segunda teoría que nos indica que tal vez lo hicieron antiguos navegantes. Sí, porque en realidad este es el único geoglifo que nosotros podemos apreciar desde el mar. Los demás geoglifos como el Nazca se encuentran hechos dentro del desierto, por esa razón hay que sobrevolar para verlos. Podemos darnos cuenta de que este se encuentra hecho en un cerro, mientras que la mayoría... ¡Vamos a tener la oportunidad de ver pingüinos! ¡Vamos a tener la oportunidad de ver pingüinos! La especie de pingüino que podemos ver en este lugar es el pingüino de Humboldt, como pueden darse cuenta son aves pequeñitas, la medida aproximada de los pingüinos de Humboldt, No sé si te lo sabes tener en la traducción. Pero este es un tamaño. Hay algunos juveniles dentro del grupo y es muy fácil. Todavía no tienen los niños. Los niños quieren tener los niños. Los niños quieren tener los niños. La especie de pengues que pueden ver en este lugar es el buen pollo o el humilde pengues. Hay un buen signo. Se meten los tamaños de estos pengues. Se meten 45, 50 centímetros. Con 3, 25 centímetros. El vídeo te lo buscán. No se veía. Esta es una luz mínima. Ciudad que pueden ver ahí es el antichrist. Podemos escucharlo. Aquí tenemos el antichrist. Y así esto es un lado de los más rastos. No se le van a ver. Es un tz y la yo en la cabeza. Tz y la yo en la derecha. ¿Suscríbete? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.